Al inicio del ciclo 38 de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el negociador Joaquín Gómez dio a conocer una comunicación en la que habla sobre la reciente gira del presidente Juan Manuel Santos por Europa en la que difiere sobre sus declaraciones con respecto al proceso de paz. Aún así, las FARC insisten en seguir adelante. Para las FARC, el discurso dado por el presidente Juan Manuel Santos en el foro de Oslo dista mucho de la realidad colombiana sobre los avances sociales. Además, esta guerrilla dice que el presidente Juan Manuel Santos dice que falta voluntad de las FARC para la paz, pero al mismo tiempo continúa con la confrontación armada. Para reiterar que seguirá combatiendo el terrorismo como si no existiera un proceso de paz y que persistirá en la búsqueda de la paz como si no existiera el terrorismo. Decidió así pasar por alto, que está dialogando en La Habana a través de sus plenipotenciarios. El tema del narcotráfico fue distorsionado en Oslo, según las FARC, pues se le carga toda la responsabilidad de este flagelo cuando hay otros actores que se han beneficiado del narcotráfico. Solo para ocultar el peso específico que tiene en ese negocio capitalista internacional, el lavado de activos por parte de banqueros corruptos a quienes no se les persigue y el involucramiento probado del Estado colombiano con la mafia del narcotráfico en las últimas décadas. Para esta guerrilla es incoherente que se promocione la paz en Europa y se acepte el respaldo al mismo, pero no se escuche las peticiones de los países amigos y garantes. Más recientemente, los gobiernos de Cuba y Noruega, como países garantes, hicieron un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades. Las FARC insisten en buscar la forma conjunta de evitar más víctimas del conflicto, evitar más muertes y más zozobra en el país. Invitamos a poner las contradicciones, a hacer un acto de profunda reflexión y a intentar un acuerdo que pare la confrontación inmediatamente, sin seguir esperando que llegue la firma del acuerdo final. Todo es cuestión de voluntad política.